Vos sabés que me imagino a Wabney que estoy compitiendo y rapeo hasta sonámbulos O sea, todo el día es mi mierdo Tirando a la vez, hermano, vos sabés, siempre voy construyendo Entonces te despengo las pibes en el fuego Ya que exploto y asnoto todas las bombas destruyendo Con el Hola y Tram no es un van A la hora de rapear me voy a encender en un camp Vamos a comprender, vamos a rapear e improvisar Después con los pibes vamos a crecer Vamos a crecer como si creces un niño Yo tengo las ruedas en chiquita, te digo yo brindo Muchas como estas cosas que yo puedo traparme Pero solamente en esta mierda riño Porque soy un gallo de riña Te puedo dar rima, también te puedo dar piña Pero te puedo dar muchas cosas más que le envego al compás Y en esta mierda te dicen que de esto ya no se van La toma y como siempre se lo toma Cada vez te tiro el estilo enseguida ya te toma Como dama un toro te digo enseguida yo monótono En esta mierda te das floto como si fuera la locomotora Pero estoy flashando Y solamente en esta mierda te digo estilo yo voy dando Dando, asomándome Solamente en esta mierda te digo yo la LB Porque disparo con el plomo Agarro el caballo y el toque lo domo Y eso que no soy español Yo soy argentino, no soy cretino Represento el alcohol o el formol Nada que ver para la farmacia Tengo el estilo también toda la elegancia Entonces mi estilo siempre se distingue Nada más lindo que el pernet de todos los pindes Con el caballo me vengo todos los sábados A rapear con el onyclán Después me quedo medio escapeado Entonces después me doy verio mareado Y después el inodoro todo vomitado En el baño siempre todo instantáneo Hermanito vamos a romper todos los claños Entonces yo nunca te hago daño En el orto le meto a los giles un buen caño Entonces le dejo el turno a otro Mirando al difunto cuando tanto lo comploto Entonces vos sabés que mi rima atropella Yo rompo todas las rimas y también las botellas Si, aunque vomitamos Seguimos esta ranchada Acá en mi casa O si no con los pibes Arrancharnos jugamos siempre en la plaza Puedo mochar o la puedo rapear Vos sabés que en el fin se mata Siempre voy a rimar o voy a volar Vos sabés que en este instrumental Siempre pude flotar Perros, que querés Si vos decís y me criticás mi fluidez Pero muchos no la pueden comparar Y mi flow muchos lo quieren copiar Pero no lo hará alcanzar nunca a hacerlo Vos sabés que mi freestyle no va a comprenderlo Ningún va a ser copiado Vengo así con el estilo quedas quebrado hermano Siempre bien cebado Tengo el estilo en el vinilo Yo nunca te juego Entonces vos sabés Yo no desprezo con tu flow Porque hermano A mi me enseñaron a valorar todo eso Me conformo con la humildad Le pego a los tildes También tengo toda la claridad La habilidad Recién me se ve con el RAP Entonces el toque le foque Vos sabés que la clave Recién estaba remocho No pasa nada Hay tiempo Vos sabés que mi rima improvisada Entonces vos sabés que rapeo hasta en la nada Entonces vos sabés que nada que ver con la mochada La miro igual Esto es fatal Vamos a rapear Con un valor mucho más que esencial Entonces Estuve practicando la fluidez Mi flow te significa Improvisando Te provoco el estrés El estrecha de tu vida Vos sabés que vengo con la rima de un vino O me tomo un vino acá con los ranchos Si querés mis rimas son como unos canchos Que te noquean al instante Vos sabés que vengo y para mí no hay contrincante Me puedes ganar o la puedo mochar Pero de vuelta después voy a valorar que me ganaste O fuiste contrincante a la vez de mí o te plantaste Pero yo también me planté o te gané Y no la moché Pero superé el nivel que tenía antes Cuando empecé que yo la mocheaba Vos sabés que soy contrincante Y antes como en esto yo me trababa Pero superé y lo aprovecé Vos sabés que vengo y lo practiqué Practiqué mucho para llegar al hoy Vos sabés que vengo y lo mato, eso estoy Vos sabés que mi rima siempre las burrace Tengo el estilo Vos sabés que me convierto en cambio en clase Es normal que siempre atrase Yo recién empezaba era descansero No seguía una base No seguía el beat ni cuatro compases No sabía que existía eso La street tampoco la base Yo siempre lo expreso Me escuché en vivo hermano ¿Qué es eso? No lo seguía Pero tiraba el re poesía Entonces después con la cabeza agacha Siempre seguía Entonces vos sabés que lo expreso Era mocho Después conocí la palabra progreso Si El progreso lo tenemos todo Y rapeamos así de cualquier modo Podemos progresar O podemos rimar Y ha hecho un punto Lo podemos callar O me puedo trabar Y seguir retornando Vos sabés que vengo y estoy mocheando Pero estoy rimando Improvisando Y en la base siempre la voy clavando La clavando Mi mano se traba bien improvisando Al beat siempre lo voy siguiendo Eso quiere decir que en el under Siempre voy a ir conduciendo El discípulo es más fuerte Por lo tanto mi camino acaba A ser más que inerte Entonces mi camino siempre es fuerte A la hora de rapear nunca se gana con la fuerte Lo que importa siempre es el talento Talentoso lo hago grosso Por lo tanto le dedico al entrenamiento Le doy el escarmiento, el sufrimiento Entonces se derrumbo y también tumbo los cimientos Si tumbo los cimientos Es una arma mental Que tengo para seguir la instrumental Si tumbo los cimientos También tumbo el crecimiento Porque dice que el talento es algo natural Entonces salgo Hermano como siempre yo las clavo Tengo el estilo enseguida Los trato como un esclavo Solamente te dicen Contra misones cara abajo No tengo freno Solamente dreno Y no bajo Yo subo No me subo el humo Solamente en esta mierda Te digo que mi flow yo lo encubo Para que no se escape por todos lados Porque se esparce Es como un arce que te deja bien clavado Sus cuernos Te digo que es interno Lo que tengo le te digo Yo no hablo del infierno Para creerme más que nadie Solamente demuestro que en esta mierda Yo arrapeo como un alien Me puedo trabar como alguien cualquiera Pero en realidad te digo Tengo el estilo que siempre prospera Y espera Que te puedo tumbar la pera Pero en esta mierda Te dice que se supera Asimismo Porque solamente es un escarmiento Que tengo solamente ese entrenamiento Si dice se supera Pero no se desespera Porque lo primero es el autosuperamiento Y así la voy yo clavando Yo tengo el estilo Te digo hermano Yo voy dando Estoy calentándome Estoy macebando Y cada vez el estilo que tengo Lo voy elevando Elevando en la brisa Tengo el estilo Nomás estoy tan riesgoso Que estoy en la colisa Él no se puede hacerle a esclavo A la hora de rapear Es uno mal que siempre me trabo Es cosa de principiante Y la cámara me mira Mi rap se inspira Y mato siempre a los contrincantes Aunque no lo tenga en frente Mi rap siempre es consciente Por lo tanto va a sonar más que coherente Le la sigo Y nunca me persigo A la hora de rapear Que te digo que pasa amigo Rapear con dos amigos al lado Estar cebado Decime algo más bueno Que lo improvisado Te hago esa pregunta Acá nunca se discuta Con los pibes mambo Y algún día de putas No me tira Me repintaba el pitoca Entonces mi rap siempre te descoloca Te descoloca en la instrumental Yo tengo el estilo Te dice como es armamental La repito yo compito Y lo derrito como va Si dice que lo flañado Siempre sale mal Por eso mi vida es un freestyle Siempre improvisado Todo lo que está dado En el momento Si puedo decir que yo soy el honeycram Que siempre tira el estilo Pero derrocha talento Entonces te dice que tengo el complemento También tengo las matrices Las raíces Y como siento Lo que siento Es un sentimiento Se llama R.A.P. Y de eso no hay algo más Me puedo trabar No pasa nada Si puedo tirar el destino Salen parrafadas Te corrige Se exige Como siempre se infringe En algo que se dice Que no es un cuento de hadas Es la realidad Que está influyendo Estoy conduciendo Con mi mente Algo que es más coherente Si puedo tirar muchas rimas Que yo lo hago En la doctrina Que te dice Como siempre en las mentes Puedo clavar Sus neuronas No reaccionas Son personas Que siempre están continuas Si puedo ser que En esta mierda Puedo derrumbar Todo como si fuera La bomba de Hiroshima Puedo ser parmes Muy básico Clásico También te digo Te dejo en el ático Así como te puedo jugar Con estas palabras Solamente en estos Yo soy aromático Si puedo clavarla De muchas maneras Es sincera Las veces que te dice Como crece Y te enseñera Puedo ser En esto puedo ser Te puedo dar la rima También yo que Tiro la base Eso es que eres decir O que te de un poco de clase No te lo decía Vos King Kong Entonces vamos el ton Como siempre te digo En esta mierda El rap que es como un pintón Pon Lo que quiera Hey Mi mente te dice Que en esta mierda Te dice que se acelera Me tiré al tres cuartos Lo parto con vos Si fuera cualquier cosa Como partiendo mi mente En mil pedazos Gente brosa Son hermosa La forma que tengo Que dice que siempre Ella te lastima Yo no hablo de rosa Mi hermano Si mi vida siempre fue de espinas Te dice mi hermano Enseguida te lo demuestra En la tarima Agarro el micrófono No me hago el filósofo Solo demuestro Que estoy en la cima Hermano Quiere hacerlo conmigo No puede interceder La rima enseguida Sucede que en esta sede Ya se deshace así Si Podría decir Que tiro la rima Enseguida contina Mucha en la tarima Pero te puedo decir Que lo clavo como un MC Como un MC Como un MC Con tus versos Siempre la coincido A la hora de rapear Siempre evito lo destruido En todo el puede ser Talento mucho más que desmedido Yo tengo espinas Pero solamente me la saco De un sonido Todo de la que Vos sabés que vengo sin Kim Con este ritmo siempre empieza Ritmo así trabado Porque no tengo nana en la cabeza Pero este ritmo puedo colocá La rima que siempre puedo agar Pero vos sabés que me voy en esta rima, siempre quiero ganar Pero bueno, no tengo meta, vos sabés que esto no es de carpeta He improvisado, siempre no tengo meta, vos sabés que me rompo la jeta Puedo ramar o mochar, vos sabés que la rima la puedo grabar La rimo así, yo soy el sí, vos sabés que rimo así Yo soy King Kong, vos sabés que pego en el gol Soy así y como un jugador te mete el gol Estoy con One Icrank, que me tira el beat Terminamos esto que se termina este beat